A ver, ya estamos, ya estamos, pues bueno, muy buenas noches a las personas que nos hacen favor de vernos en A Tiempo en Vivo, y pues este día tenemos nuevamente con nosotros a nuestro invitado super mega, que a mí me encanta tener, poder platicar con usted, doctor Layos, y bueno, un tema importante, porque, bueno, se trata de la cumbre, pues entre Biden y Putin, y yo quisiera preguntarle, pues si de todos estos temas que vimos que se trataron en la cumbre, y antes también en la OTAN, si hay, usted considera que hubo avances, si se hicieron esos avances, ¿hacia qué dirección van? Si usted nos pudiera comentar. Sí, bueno, yo diría que de antemano se podrían vislumbrar, se habrían, o se podrían vislumbrar unas vías de colaboración, por ejemplo, en control de armas estratégicas, o que ya se habría acordado de antemano, antes de la cumbre, lo que se ha anunciado que el embajador ruso volverá a Estados Unidos, a Washington, por ejemplo, que va a haber una normalización, tengo entendido, en cuanto, pues, un embajador americano en Moscú y el embajador ruso en Washington, que si bien recuerdo, lo retiró Moscú, después de que el presidente Biden, en una entrevista con un canal estadounidense, a la pregunta del, creo que era CNN, si bien recuerdo, no sé, a la pregunta de que si consideraba Putin un asesino, el otro dijo que sí. Entonces, creo que ante eso fue que llamó a consultas a su embajador, pero va a regresar. O sea que, al menos desde ese punto de vista, hay, digamos que, un proceso de normalización. Eso no quiere decir que haya un proceso de mutua confianza, o de que se eliminen rivalidades. También durante lo que yo llamo la primera guerra fría del siglo XX, la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, había embajadores soviéticos en Washington, como también norteamericanos estadounidenses en Moscú, en plena guerra fría. Así que, pero bueno, es mejor tener embajador que Moscú lo tenga en Washington a no tenerlo. Y ese plano, al menos, de inicio de una normalización en el plano diplomático, que es muy importante. Y la diplomacia, pues sin duda, es, digamos, que la mesa de negociación de la cual se parte todo lo demás. Si hay un plano diplomático, al menos normal, todo lo demás puede correr. Si la diplomacia está paralizada, estancada o reducida, entonces las cosas no van a mejorar. Al menos para que haya una posibilidad de mejoramiento en las relaciones bilaterales, si no en todos los sectores, al menos en algunos, pues el elemento diplomático es importante. Y claro, la voluntad. Y lo que les decía antes, que había una vía, digamos que una intención de colaboración antes de la cumbre, que la cumbre lo habría confirmado presuntamente, porque bueno, Biden dijo que reconoció que había diferencias, pero que la cumbre, la conversación fue positiva. Llegó a decir antes de la cumbre, como que Putin era un digno adversario, como si fuese un jugador de pelota, de americana, de béisbol, pues, un digno adversario. Y después Putin dijo que consideraba a Biden un hombre de Estado, un estadista, hombre de Estado, y una personalidad muy distinta a la de Trump, a su predecesor. O sea que yo diría que al menos se habrían entendido, aunque sea para reconocer las diferencias y clarificarlas, y pues que cada parte se dé cuenta de que cada uno mantiene su posición y que no haya confusión, al menos en eso. Uno espera. Ahora, vías en que ya se habían puesto, digamos que se vislumbraría una cooperación antes de la cumbre, aparte ya de restablecer las relaciones diplomáticas, según parece, el control de armas estratégicas, el nuevo tratado START o START III, por Strategic Arms Reduction Talks, que, pues, como saben, lo firmaron el presidente entonces ruso, Dmitry Medvedev y Barack Obama, creo que fue en Praga, el tratado de Praga, creo que en 2010, caducaba este año a comienzos. Trump había dicho que si era reelegido lo iba a dejar caducar, pero, pues, cuando llegó Biden a la presidencia, él negoció o acordó, acordó una extensión del tratado. O sea, que no iba a caducar, sino se iba a mantener y que, claro, esa posición de extensión no es la última palabra. Tienen que negociar de nuevo, sentarse y ver los puntos. Y, bueno, Estados Unidos, según parece, tiene dos puntos. Yo, rápidamente, abro un paréntesis, el tema, yo diría, ¿no?, de las armas hipersónicas, lo que en inglés se llama Hypersonic Glide Vehicle, vehículo planeador hipersónico, que es un arma que ese tipo de armas ya se habían diseñado, aunque no entraron en servicio, a mi entender, pero se habían probado, entre la Unión Soviética y Estados Unidos a fines de los años 50 y comienzos de los años 60. Que un misil balístico lanzaba un vehículo que iba a reentrar en la atmósfera. No creo que salía. Si llegaba a salir de la atmósfera, al reentrar, iba a planear a velocidades hipersónicas, maniobrando contra, pues, cualquier defensa antimisil. Lo que pasa es que Nikita Khrushchev, por ejemplo, desistió de esas armas hipersónicas. Había un modelo de la Tupolev, que se había incluso probado, si bien recuerdo, a comienzos de los años 60, pero Khrushchev lo abandonó, prefiriendo los misiles balísticos, los misiles balísticos, punto, clásicos, ¿no? De combustible líquido, combustible sólido, y, pues, ojivas de reentrada, pero no vehículos maniobreros hipersónicos. Esa idea volvió. ¿Y por qué volvió? Los soviéticos parece que lo pensaron, diría yo, y los rusos tomaron, los rusos de la Federación Rusa, los soviéticos tomaron la idea para derrotar las defensas antimisiles espaciales de Ronald Reagan, la llamada Guerra de las Galaxias, porque esto iba a ser un vehículo que apenas iba a estar, o no iba a estar en órbita realmente, iba a reentrar a altas capas de la atmósfera, pero creo que no iba a salir al espacio exterior, como una ojiva de un misil balístico, y claro, ante sistemas de defensa antimisil promovidos, creo que ya bajo Bill Clinton, y sin duda George W. Bush, Obama, el sistema de la defensa antimisil europea, pues esta era una forma de derrotar esos sistemas, como el Patriot Pack-3, o el sistema estándar SM-3 basado en tierra, de los americanos, defensas antimisiles, a eso me refiero. Y otro tema que quizás se incluiría en una renegociación del nuevo tratado START, sería el tipo de arma que es vehículos submarinos no tripulados, suicidas, pero rusos, armados con ojivas termonucleares, como bomba de hidrógeno, de un megatón, pero se ha hablado de 100 megatones, o sea, como decir 100 millones de toneladas, equivalente a 100 millones de toneladas de TNT. Así que la idea de los rusos sería atacar un puerto sin ser detectado el enemigo, volar el puerto sin duda con esa explosión, o hacerlo explotar a una distancia la costa enemiga para crear una ola gigante, un maremoto, lo que suelen llamar tsunami, pues un maremoto que barriese toda la costa enemiga, un arma estratégica de destrucción masiva, sin duda. Entonces me imagino que eso se incluiría, y Estados Unidos tiene interés, y sin duda Biden, ¿por qué? Bueno, tradicionalmente, demócratas y republicanos, ambos estaban a favor del proceso de control de armas nucleares, y vemos, por ejemplo, el caso de los republicanos, como por ejemplo Richard Nixon, Gerald Ford, el sucesor de Nixon, Ronald Reagan, con el Tratado para la Eliminación de Armas Nucleares de Alcance Corto, Medio e Intermedio, lanzados desde tierra, que Trump, realmente mal asesorado, por aquellos republicanos de nueva generación que están en contra del proceso de control de armas, pues se salió de ese tratado. Ahora da la impresión que son los demócratas los que mantienen el proceso de control de armas, y en eso, pues sería una cosa bienvenida de Biden de continuar con ese proceso. O sea que, la vía que yo dije, o propongo, mencionado, de que antes de la cumbre se vislumbraba una vía de colaboración sería en eso, el nuevo Tratado Star, claro, ¿acaso los rusos aceptarían que se incluyen esas armas hipersónicas? ¿Acaso incluirían su vehículo submarino no tripulado llamado Poseidón? O ahora creo que es Status-6, es otro nombre. Status-6 o Poseidón. Y lo mismo, los rusos, ¿por qué lo introducen? Pues porque las defensas antimisiles basadas en los misiles Patriot o, por ejemplo, en el BISI, ¿cómo le llaman? A ver, ahora se me escapa el nombre, pero es algo así como Aegis, Land, Aegis, ahora se me escapa el nombre de la versión terrestre de un sistema de defensa antimisil balístico naval basada en el misil de la Raytheon SM-3 Standard que está pues en cruceros y en destructores de misiles teledirigidos americanos y que puede derribar misiles balísticos, el SM-3. Entonces, ya sé el nombre, me acordé, Aegis, Aegis, Aegis Ashore, como decir, Aegis en, como decir, en, se me escapa el castellano aquí, pues, Ashore, como decir, que han desembarcado en la orilla, Aegis en la orilla, en la orilla, sí. Entonces, pues, claro, un submarino no tripulado, uno de esos sistemas clásicos de defensa antimisil, no podría, tendría que ser un sistema de guerra antisubmarina. O sea, que los rusos lo que están buscando es que, no diría yo, buscar formas de un día destruir a esos yanquis desgraciados, como podrían decir ellos, no lo digo yo, pero como ellos pensarían, es que, acabar con ellos un buen día con estas armas. No, no, no creo que esa es la intención. Lo que pasa, y ahí esa es una cuestión, que Rusia ha resentido, y eso ha sido una causa de gran inestabilidad, depende como uno lo quiera ver, cuando George W. Bush, Bush hijo, se salió en 2002 del tratado para la prohibición de sistemas de misiles antibalísticos, del tratado ABM por antibalistic missile de 1972. Y ese tratado, pues, claro, tiene una cuestión también inmoral. ¿Cuál era la lógica de ese tratado? que era prohibir toda defensa antimisil, al menos defensa antimisil nacional. Al final, permitían dos emplazamientos de defensa antimisil en un país, alrededor de la capital del país, y en otro punto. Al final, Estados Unidos decidió no tener ninguna defensa antimisil y Rusia retuvo su opción de defensa antimisil en Moscú. Pero estaba prohibido tener defensas antimisiles en, digamos, los límites del país o zonas centrales que pudiesen derrotar un ataque de misiles balísticos. Y uno diría, bueno, pero eso sería bueno, tener defensas antimisiles. Ya, lo que pasa es que la lógica era la lógica de la destrucción, la doctrina de destrucción mutua asegurada, MAD en inglés, for mutual assured destruction. Y el argumento era que si nadie tiene defensas antimisiles o son limitadas como para defender la capital pero no el resto del país, ninguno se atreverá un buen día a atacar por sorpresa a tres de la madrugada al otro, de repente, sabiendo que tiene defensas en qué escudarse ante el contraataque nuclear de la parte agredida. Entonces, la idea era nadie tiene defensas, nadie se va a atrever a atacar al otro porque sabe que la respuesta que vendrá lo va a destruir. Destrucción mutua asegurada. Inmoral en el sentido que deja a su país sin defensa pero la idea era esa, que nadie tendría la tentación escudándose defensas antimisiles de tratar de atacar al otro por sorpresa una especie de Pearl Harbor pero con misiles balísticos. Ahora, claro, comprendo el argumento de los republicanos que en tiempos de George W. Bush eliminaron ese tratado porque había, claro, hay otros actores, tienes a la China, tienes a la India, tienes a Pakistán, tienes incluso Israel, aunque no lo quieran decir los americanos, pero Israel tiene el misil balístico intercontinental Jericot-3 que es supuestamente intercontinental, podría llegar según algunas estimaciones del alcance más de 10.000 kilómetros, 10.500 o más kilómetros, menos de 12.000, como 11.000 kilómetros o algo así, podría llegar a los Estados Unidos. ¿Y de dónde viene la palabra Jericó? Pues ya saben en la Biblia lo que hizo Josué y sus israelitas, mataron a todo el mundo en la ciudad de Jericó, excepto, claro, a la prostituta que ayudó a los espías israelíes y a sus familiares a escapar. Pero ese es el sentido que le dan a los israelíes, destrucción total, ¿no? Absoluta. Así que, claro, conviene, uno diría, en un mundo así, pues, poco fiable, Corea del Norte también, no olvidemos, con un régimen bastante, con unos líderes, bastante sádicos y, para que tengan una idea, dicen que Kim Jong-un, el actual líder, decidió eliminar a un general, no sé si había sido jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas norcoreanas o del ejército norcoreano, había sido su mentor en su juventud y no sé, habrá sido que no confiaba en él, hubo alguna intriga, ¿cómo lo mandó a ejecutar? Lo ató en un poste como para, bueno, lo puso, pues sí, lo inmovilizaron como para fusilarlo, pero el Kim Jong-un lo acribilló, creo que con un cañón de 40 milímetros, que eso, digo cañón porque es de bajo calibre, pero los proyectiles son explosivos, de 20, 20 milímetros también un cañón, una metralladora, por ejemplo, de 12.7 milímetros, pues, la bala no explota, pero si es un cañón de 20 milímetros, 30, 35, 40, así explota, entonces, con un cañón de esos antiaéreos, lo voló, o sea, el sadismo ese, entonces, ese tiene armas nucleares, ese tiene armas químicas, probablemente biológicas, tiene misiles balísticos, incluyendo, si no los tiene desplegados, que pueden llegar a los Estados Unidos, así que uno diría, claro, conviene tener defensa antimisil, lo que pasa, es que al tenerlas, crea un desbalance, en el balance estratégico de terror que ha habido entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y que ha mantenido presuntamente la paz, que nadie, pues, se ha atrevido, ha tenido mucho cuidado de no provocar al otro, por ejemplo, en el cercano oriente, no atacar a los aliados de la Unión Soviética en tiempos de la Primera Guerra Fría, como yo le llamo, para evitar provocar alguna intervención de la Unión Soviética a favor de un aliado, y así evitar lo que podría haber una guerra nuclear. Claro, Estados Unidos le perdió el miedo a eso cuando derrota a Irak para liberar a Kuwait en la Primera Guerra del Golfo, en 1991, y sin duda, Bush, pues, en 2003 con la inversión de Irak, que había sido aliado de Rusia y de la Unión Soviética, no respetó. Siria, pues, se están metiendo, se han metido los americanos y sus aliados a través de terroristas como Al Qaeda y Estado Islámico, y hay una presencia ilegal americana en el noreste de Siria, o sea, que no respetan a Rusia como antes habían respetado y temido a la Unión Soviética, pero, claro, Rusia responde, ante esa, la eliminación del tratado de 1972 que prohibía armas antimisiles, que podemos decir que era la piedra angular del proceso de control de armas, todos los demás tratados, incluyendo el nuevo tratar de estar que sería renegociado, todos se basaban en ese balance de terror. Entonces, si lo eliminas y hay defensas antimisiles y ven los rusos que los americanos desarrollan sistemas de defensa antimisil con Israel también, como el misil Arrow-3 o Flecha-3, que podrían derribar misiles balísticos potencialmente, eventualmente, intercontinentales, pues, ellos buscan sistemas de armas alternativos para mantener la disuasión nuclear, que es otro elemento, una doctrina clave del balance de armas estratégicas entre, al menos, estas dos potencias, Estados Unidos y Rusia, antes la Unión Soviética, que, mientras tengas una disuasión nuclear, que, vamos a ver, que pueden destruir una parte de tus fuerzas nucleares, pero te va a quedar otra con la cual vas a dar tal castigo y destruir al otro que el otro no se va a atrever nunca a atacarte. Y ahí es donde viene la famosa tríada estratégica que han tenido las dos grandes potencias o superpotencias, Estados Unidos Unión Soviética, ahora Estados Unidos superpotencia, Rusia gran potencia. La tríada que se basa una fuerza de disuasión nuclear en submarinos con misiles balísticos intercontinentales, a los cuales se podrían añadir misiles crucero de largo alcance, también armados con ojivas nucleares, en la fuerza de bombarderos estratégica que lanzarían inicialmente bombas de gravedad nucleares, pero para evitar pues la vulnerabilidad de que un bombardero tenga que volarse en espacio enemigo defendido y ser derribado solo para lanzar una bomba como así en la Segunda Guerra Mundial encima o a cierta distancia, lanzan misiles cruceros que pueden ser a 5.500 kilómetros de distancia como algunos de los últimos misiles cruceros rusos que sabemos 3.000 kilómetros, los americanos como 2.500 kilómetros así. Entonces, el tercer elemento, la tríada, son los misiles balísticos intercontinentales basados en tierra, que pueden ser móviles o basados en silos fortificados, agujeros, silos enterrados obviamente en la tierra y que podrían soportar al estar rodeados de concreto reforzado quizá una explosión contra otros silos a cierta instancia pero no destruirían necesariamente otros los demás silos. O sea que tendría que ser un impacto directo encima para poder destruirlos. Pero son más vulnerables porque por tanto ustedes saben dónde están en cambio el misil intercontinental móvil como tienen los rusos o los chinos o los iraníes también o los norcoreanos y los israelíes también pueden cambiar de posición y ser más difíciles de detectar. Entonces claro los rusos ven que si les pueden derribar a sus misiles balísticos potencialmente con los nuevos sistemas de defensa antimisil que Estados Unidos está desplegando desarrollando con aliados como Israel que es altamente tecnológico y experto especialista en desarrollo de misiles tanto ofensivos como defensivos pues entonces ellos desarrollan nuevas armas como esos vehículos planeadores hipersónicos que maniobrarían al reentrar volando a velocidades hasta incluso 20 veces la velocidad del sonido 24 veces Mach 20 Mach 24 y esa arma como el submarino no tripulado Kamikaze que estaría armado con una carga termonuclear estaría navegando como a mil metros de profundidad que lo hace muy difícil de ser interceptado ya que los submarinos vamos a decir convencionales tripulados militares navales pues van los americanos van a una profundidad por lo general clase Virginia diría 450 metros de profundidad están los de la clase Sea Wolf Lobo Marino solo se construyeron tres y en este escenario en este escenario que usted nos está ahorita pues describiendo que parece bueno de verdad de terror hay una una aseveración de Biden cuando cuando fue su rueda de prensa en donde él dice que Estados Unidos responderá a acciones peligrosas obviamente refiriéndose a lo que pudiera hacer en un momento dado Rusia entonces ante este escenario que usted nos está explicando tendríamos que preocuparnos o no si si hay motivos de preocupación y bueno voy a hablar de los otros temas que parece que se tocaron la cumbre iba a ser de 4 a 5 horas duró 3 horas y media Biden si bien recuerdo creo que tiene 83 años así que el hombre no hubiera soportado probablemente tanto pero los temas incluían Afganistán la retira de las tropas americanas lo de Ucrania en eso Biden dijo habló de la como decir pues inquebrantable e inamovible voluntad de Estados Unidos para defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania ya saben que Rusia invadió a la Crimea y aparte de Ucrania Oriental en 2014 y potencialmente la amenaza estaría allí según escuché pero no lo he verificado pero lo digo aquí Putin habrá sido por 2014 había incluso ofrecido al líder húngaro Víctor Orban Hungría es miembro de la Unión Europea es miembro de la OTAN había ofrecido darle el territorio de Munkash eso es en húngaro o la Ucrania subcarpática eso pues es un territorio que históricamente había sido el reino de Hungría hay todavía una población húngara minoritaria me imagino también están los rutenos no Ucrania subcarpática Rutenia creo que Rutenia Ucrania subcarpática estaría en la parte más occidental de Ucrania bordeando Hungría y Eslovaquia entonces eso históricamente había sido Hungría y población húngara los húngaros se han quejado que los ucranianos quieren imponerles el ucraniano y no respetarles su lengua su identidad lingüística nacional y según escuché pero igual no sé si es verdad Putin le ofreció a Víctor Orban darle ese territorio que históricamente fue de Hungría me imagino si le apoyaba en caso de una invasión rusa obviamente de Ucrania o sea la repartición de Ucrania habría sido el argumento Orban lo rechazó es lo que escuché pero esto lo menciono porque Putin si es cierta esa historia y él ya lo había dicho amenazando creo que al presidente de Ucrania a ver a ver a ver se me escapa Poroshenko Poroshenko y creo que al que era el presidente de la comisión de la unión europea en aquel momento que ahora se me escapa el nombre en dos ocasiones distintas creo que ese año 2014 había amenazado al uno le dijo que podía en una semana subyugar a Ucrania Rusia y al otro le llegó a decir que no sé si en una semana pero que podría creo que el argumento era menos de un mes llegar hasta Bucarest la capital de Rumanía llegar hasta Varsovia creo que también los países bálticos así que claro eso fue en 2014 que uno diría que la OTAN estaba menos preparada ahora pues se están tomando digo yo espero medidas para evitar eso pero el argumento es Rusia tiene la mirilla por su imperialismo histórico que es Ucrania pues ellos la habían tenido pero los ucranianos pues quieren la independencia entonces a eso se referiría a Biden por ejemplo si llega o al menos pienso si llega Putin a invadir a Ucrania una invasión a gran escala pues probablemente Biden y la OTAN no esperarían a que llegue a la frontera con Polonia sino que tratarían de detener el avance al menos digo yo por el centro de Ucrania salvar Kiev la capital río Ñeper bueno es mi especulación Ucrania un tema que es explosivo donde pueden saltar pues puede haber un conflicto porque a Rusia no le gusta que la OTAN está desplegando según fuentes rusas de Avia guión pro Avia pro está en inglés está en español está en ruso ese portal de noticias de tipo militar dicen que es privado pero yo considero que toda la información que aparece allí realmente es un portal semi oficial sino oficial pero que se las pinta como que no es oficial y ahí denuncian los rusos sí que la OTAN está patrullando agresivamente con casas de combate por la Crimea aviones de reconocimiento no tripulados por la Crimea por la frontera con Rusia dentro de Ucrania que Turquía está ofreciendo aviones no tripulados Bayraktar CB-2 creo que es de ataque y de reconocimiento Ucrania que Ucrania está desplegando fuerzas etcétera etcétera da la impresión por ese portal que hay alta tensión en el Mar Negro entre la OTAN y Rusia otro punto que habrían tocado el Ártico el Ártico y Putin dijo que lo que dijo Biden como que creo que Rusia estaba promoviendo la militarización del Océano Ártico la región del Ártico pues él decía que no el argumento ruso es que la Unión Soviética tenía estaciones y poblaciones muy al norte al norte del círculo polar ártico por la llamada ruta del norte que es esa ruta marítima que va pues desde el mar de Barents en el Océano Ártico va al mar de cara hacia el este va perdón al mar del APTEF va al mar de Siberia Oriental va al mar de Chukchi creo que también hay y de ahí al estrecho de Bering entonces que la Unión Soviética abandonó esos puntos remotos porque al caer la Unión Soviética no había dinero en la Federación Rusa en la década de los 90 y tuvieron que evacuar esos puntos que no había dinero para mantenerlos pero que ahora que aparentemente si tienen dinero están tratando de volver a donde habían estado antes es el argumento de Putin pero hay otra cosa también bueno Putin considera que la ruta del norte no son aguas internacionales creo que países de la OTAN consideran que sí son aguas internacionales y podría haber un conflicto si se le ocurre a Estados Unidos con rompehielos tratar de surcar por la ruta del norte muy cerca de la costa rusa entonces probablemente Rusia no va a tolerar eso si es que llega a ocurrir claro hay submarinos nucleares americanos que van por debajo de la capa del hielo y tratan de espiar las operaciones navales rusas por el mar de Barents o sea que no es que los americanos no han ido por ahí pero lo han hecho con submarinos de una manera sigilosa la otra cosa es que Rusia reclama un territorio ártico no sé si es la quinta parte pero es algo así como un punto como que si fuera un triángulo o una tarta cortada en pedazos triangulares en que un punto parte desde la península de Cola hacia el polo norte y otro punto va desde la península o la región de Chukotka por el estrecho de Berín y va también al polo norte y coinciden las dos líneas y todo lo que hay dentro de ese gran pie o tarta pedazo de tarta los rusos lo reclaman porque dicen que hay dos cordilleras submarinas la de Lomonosov y la de Mendeleev que que están en ese territorio marítimo del océano ártico dicen que son continuación de la plataforma continental y tienen el asunto bajo está siendo examinado por la comisión del tratado del derecho del mar etcétera no se lo han aprobado pero yo diría que si aún si la ONU no le reconoce a Rusia todo ese territorio Rusia pues dirá que es suyo y no va a ceder no creo que cedan así que por un lado claro los rusos no les gustaría barcos de guerra de la OTAN cerca de sus costas en la ruta del norte diciendo que son aguas internacionales pero por otro lado Rusia quiere yo diría demasiado territorio marítimo así que y claro ese fondo marino es rico en hidratos de hidratos de gas o hidratos de metano que son como gas natural que por la alta presión o el frío se convierte en estado sólido o sea que coges un pedazo y es como un pedazo de hielo le prende fuego y arde porque es gas y tiene alta concentración energética y podría ser una fuente de gas natural para el futuro dicen que hay más gas en esos gas hidratos de gas en todo el mundo no solamente en el ártico o en Siberia donde lo descubrieron científicos soviéticos por 1960 debajo del permafrost hay más que el metano que hay en la atmósfera o una cosa así o sea es es bastante pero bueno hay intereses económicos de los rusos mineros navales porque claro si consideran que todo ese territorio marítimo es de Rusia la presencia de submarinos americanos nucleares o británicos pues se vería como una violación de su espacio marítimo y claro pueden ir un día submarinos americanos con misiles balísticos y más cuando se está deshelando la capa de hielo para lanzar misiles que llegarían muy rápido a Rusia a lo largo de toda la longitud de lo que es Rusia y el océano ártico o sea que ese tema se discutió el ártico otros temas dicen que Corea del Norte que Siria se discutió que Libia se discutió que la guerra de Nagorno-Karabaj o Alto-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán se discutió también entonces bueno también se dijo que se iba a hablar no sé si se llegó a hablar de eso pero que se iba a hablar de temas de inversión y colaboración económica que yo diría que no puede faltar porque claro con tanto petróleo y gas natural las multinacionales del petróleo occidentales americanas que ya están en Rusia y Rusia llegó a advertir que si hay sanciones contra Rusia y por ejemplo quieren prohibir el gasoducto ese submarino el malvártico el flujo 2 flujo norte 2 o Nord Stream 2 pues que entonces que Rusia no querría llegar a la situación de prohibir o aplicar como decir medidas punitivas contra las multinacionales de petróleo energéticas occidentales que pues a mi entender incluyen a las americanas no solamente a British Petroleum así que bueno es un tema que hablarán probablemente no lo hace muy público porque Biden aparece con la bandera de los derechos humanos los derechos humanos los derechos humanos Navalny el tema de Bielorrusia otro tema también importante y claro pues si se dice que se discutió el tema del petróleo y el gas cuando no olvidemos que Biden es abanderado de la lucha contra el cambio climático y detener la explotación de los combustibles fósiles que se venga a hablar que se llegó a un acuerdo para garantizar que las multinacionales americanas que están operando en Rusia que van a tener su espacio preservado eso no sería muy políticamente correcto quiero añadir algo eso probablemente no se discutió ah bueno y otra cosa guerra cibernética si eso sería otro punto a ver recapitulando donde podría haber conflicto el tema del mar negro tema de Ucrania en Bielorrusia lo habría si la OTAN decide intervenir pero no veo como así no más contra Lukashenko aún incluso a menos que fuese una masacre como la de Milosevic y los serbios nacionalistas contra los albaneses kosovares tendría que ser una cosa así de genocida contra la oposición no creo que Lukashenko lo haga la única forma que vería es si Putin invade a Bielorrusia para sacar a Lukashenko eso pretexto que intervienen para proteger a Bielorrusia pero es la vieja táctica rusa que dicen ellos que nos han invitado a su territorio que eso dijeron en los años 40 1940 cuando invaden Lituania Letonia Estonia a que los partidos comunistas de esas repúblicas les invitaron a intervenir y era la excusa aunque ya lo habían acordado con Hitler por el pacto o los pactos las revisiones del pacto Molotov-Ribbentrop así que solamente vería eso si Rusia interviene invaden y la OTAN pero la OTAN no tiene una actitud así aventurista el más aventurista como saben es Estados Unidos lo probó en Afganistán en Irak por ejemplo la misma Siria Libia bueno la OTAN intervino allí también no lo olvidemos pero no creo que lo haría tan cerca de Rusia pero un punto de conflicto podría ser el mar Báltico por ejemplo dicen los rusos en esa fuente avia pro que dos casas Suhoi-35S que son lo más avanzado que tienen los rusos o de lo más avanzado por debajo de los casas de quinta generación que son los invencibles al radar los rusos reconocieron que por un minuto violaron el espacio aéreo de Estonia entonces ¿qué pasa si violan por más de un minuto y los casas F-35 italianos de la OTAN que están u otros casas como españoles los Eurofighter de la de ejército del aire español deciden intervenir porque los rusos están violando por más de un minuto el espacio aéreo les advierten y hay un combate probablemente frenarían la escalada pero podría potencialmente ser el Báltico un punto como dije el Ártico también si un barco de guerra americano decidiera atreverse a entrar en aguas que se consideran rusas en el mar de cara por ejemplo por donde la flota la ruta del norte otro punto de conflicto es Siria hay fuerzas ilegales americanas tropas digo ilegales porque el gobierno sirio no lo autoriza las tropas rusas en Siria las autoriza Damasco pero no las tropas americanas en el noreste entonces ya ha habido incidentes de choques en que un vehículo de transporte BTR guión 60 o algo así ruso blindado de tropas ha chocado con un vehículo de estos blindados de rueda de cuatro ruedas cuatro por cuatro de los americanos estos blindados a prueba de minas y explosivos improvisados etcétera hubo un accidente en que se volcó uno de esos vehículos americanos o sea ha habido momentos de tensión podría allí haber un incidente sin duda o que aviones americanos se acerquen a la base aérea de Spanning la principal base aérea rusa en Siria en la costa del Mediterráneo y ahora mismo bueno los rusos lo mismo es la misma fuente hablan de otro incidente de dos casas F-35 invisibles al radar que se acercaron demasiado a esa base aérea de Spanning volando desde el mar Mediterráneo parece dicen los rusos que pudieron haber sido israelíes y no británicos del portaaviones Reina Isabel que anda pues en el Mediterráneo por la distancia pero son esos incidentes que pueden causar alguna cosa entonces y el tema de Afganistán ¿cómo lo ve usted? porque fue un punto también ahí que bueno le preguntaron por ejemplo a Putin sobre las violaciones de los derechos humanos en Rusia y él responde sobre los casos de Guantánamo de Afganistán y bueno hablan también de que pues en Afganistán Biden Biden y Erdogán acordaron que Turquía se encargará de la seguridad del aeropuerto de Kabul por ejemplo durante la retirada de las tropas de Estados Unidos y además alertan de que por ejemplo Al Qaeda se reorganice en Afganistán y se pueda convertir en una amenaza para Estados Unidos y además bueno pues parece que también los talibanes están reorganizándose y controlando pues ya varias zonas y bueno sabemos obviamente que también Rusia tiene intereses pues en la región Sí, bueno es un tema bastante complicado porque los talibán diría esencialmente quieren que no haya extranjeros en el país ellos no considero que tenga una agenda expansionista como Al Qaeda Estado Islámico etcétera ellos sacar a los llamarían perros infieles cristianos no puede sacarlos de Afganistán claro los turcos son musulmanes suníes como los talibán claro menos radicales aunque Erdogan yo lo consideraría islamista pero obviamente sin duda no al nivel de radicalismo como los talibán así que bueno hay que ver cuál es la importancia de Afganistán con todos los problemas que tiene y el hecho que Estados Unidos ha estado pues como unos 20 años allí es rica en minerales como litio es rica y de todo tiene de todo tipo el pentágono llegó a decir que tendría pues una riqueza le llamó la Arabia Saudita del litio y otros minerales por valor de un billón en castellano en español no el billion en inglés el bill el trillón en inglés sería nuestro billón como saben más de un billón o más de un billón por un lado lugar estratégico con Irán hacia el oeste China hacia el este claro Pakistán aliada de Estados Unidos al sur y el espacio postsoviético la Asia Central rica en gas natural en petróleo en uranio y una posición estratégica importante al sur de lo que llamaríamos la panza blanda de Rusia de la Federación Rusa que es toda la frontera sur de Siberia así que por esos motivos también de manera más cínica se podría decir bueno y si es como los rusos han estado diciendo que claro son adversarios de Estados Unidos que creo que para 2010 decía un general retirado soviético de apellido musulmán rusificado que la CIA o Estados Unidos sacaba de Afganistán no sé cincuenta mil millones de dólares anuales por la heroína de la producción así que bueno es lo que decía esa parte cincuenta mil no eran cinco mil millones creo que era hasta igual cincuenta mil millones es demasiado pero era una suma voluminosa ahora se me escapa la cifra pero no era meramente mil millones o cinco mil millones era más que eso y entonces bueno eso es lo que dicen los rusos RT lo citaba puede ser propaganda pero no olvidemos una cosa que desde que Estados Unidos invade Afganistán dos mil uno dos mil dos Afganistán que bajo el régimen talebán del mulo Omar había acabado con la producción de la amapola de la cual se extrae la heroína en los territorios que controlaban de Afganistán que era para dos mil uno el noventa por ciento y considerando anti islámico la droga la drogadicción pues entonces le prohibía a todos los agricultores que producían la amapola de donde se extrae la materia prima para la heroína les amenazó que si la producían los mataban así que como pueden imaginarse la ONU incluso certificó en dos mil uno antes de la invasión americana en octubre de ese año tras los atentados del once de septiembre que Afganistán había parado en un noventa por ciento la producción de heroína y era el principal productor del mundo bueno desde que los americanos lo ocupan se dispara y se ha multiplicado que coincidencia con todos los recursos que tiene Estados Unidos supuestamente y los tiene económicamente y tecnológicamente militarmente en la lucha contra las drogas así que tomando en cuenta todos esos elementos realmente Estados Unidos y la OTAN se van a ir permanentemente o quizá cualquier excusa sea buena para regresar veremos como dicen y vamos a ver qué pasa pero lo cierto es que la China según informes noticiosos Rusia e incluso Irán que dice que han estado dando armas a los talibán contra las fuerzas de la OTAN y americanas en Afganistán porque claro pues sería la idea el enemigo de mi enemigo es mi amigo los talibán pues no serían muy afines al partido comunista chino ateo ni a los rusos que los temían y ayudaban a la alianza del norte opositor a los talibán antes de la invasión americana por precisamente evitar que se regara el islamismo radical talibán en el resto en Asia Central que había sido de la Rusia zarista y de la Unión Soviética porque claro Afganistán con los talibán albergaba a grupos pues islamistas radicales como por ejemplo ahora se me escapa el nombre Grupo Islámico del Turkestán o algo así que era uno de los grupos principales islamistas de Asia Central y estaban grupos de Cachemira no pues a favor de la independencia de la Cachemira India por ejemplo y estaba Al Qaeda sin duda y estaba Osama Bin Laden etcétera así que bueno pero claro una vez que los americanos entran y la OTAN pues es indudable que tanto Rusia como China como Irán lo vieron como una amenaza para cada uno de ellos entonces el valor estratégico de Afganistán en lo militar en lo económico está allí así que veremos si la retirada va a ser permanente o de alguna forma mantendrán vínculos y si llega a haber una necesidad de reutilizar bases como la de Bagram que había sido creada o en todo caso expandida bajo la ocupación soviética en los años 80 del siglo XX pues si habrá un retorno o no pero de momento da la impresión que Estados Unidos de momento se retira pero miren ojo porque se retiraron bajo Obama de Irak en 2011 y en mi opinión ellos crearon y apoyaron al Estado Islámico para invadir desde el norte Siria a Irak y crear la excusa por favor vengan a ayudarnos Washington porque aquí viene el Estado Islámico crearon el enemigo como excusa esa es mi opinión pero por inteligencia fuentes abiertas yo les puedo decir que hay amplia evidencia del apoyo de Estados Unidos de los saudíes de los israelíes incluso de los turcos sin duda alguna al Estado Islámico para precisamente crear una excusa para la intervención porque evidentemente no querían invadir abiertamente o intervenir abiertamente como lo hicieron en Libia como lo hicieron en Irak o Afganistán y ahí está Rusia ahora así que de nuevo un punto en conflicto Afganistán no sería un punto de conflicto con Rusia pero claro no sabemos qué va a pasar en el futuro puede haber como decir provocaciones que pueden llevar a incidentes a qué me refiero y les quiero hablar de lo de la ciberseguridad que eso sería un punto que podría crear un conflicto entre Estados Unidos y Rusia qué nivel de conflicto ahí está la pregunta pero antes de eso quiero darles un ejemplo esto creo que fue después de la cumbre o en todo caso unos días antes de la cumbre que según la fuente rusa el Sabia Pro un submarino que considero que era de ataque no de de misiles balísticos intercontinentales salió de Honolulu salió pues habrá sido de Pearl Harbor de Hawái y que le estaban esperando unidades de la flota del Pacífico rusa como a 5.000 kilómetros de distancia como de Vladivostok y había aviones de patrulla antisubmarina Tupolev a ver de 142 TU-142 no 146 142 Foxtrot que son antisubmarinos hay otra versión la Tupolev el Tupolev TU-95 que es bombardero estratégico armado con misiles crucero y ojivas nucleares pues este es son de patrulla antisubmarina y estaban pues buscando o acechando a ese submarino americano porque según los rusos hubo unas maniobras navales americanas en que de repente iban a salir varios submarinos de Hawái hacia pues me imagino el pacífico occidental las costas que serían pues de Asia de Rusia China etcétera o del Japón como lo quieran ver Taiwán entonces ¿qué pasaría si y que salieron casas F-22 invisibles al radar que sería el caza de quinta generación invisible al radar interceptor más poderoso que actualmente el mundo operacional porque el Suhoi 57 ruso diría que es muy bueno quizá tan bueno en algunos aspectos al F-22 pero no hay creo que realmente hay dos o tres nada más que estarían pues operativos hubo uno que creo que se estrelló pero tienen más de como unos 120 o 140 se me escapa el número los americanos de ese caza así que salieron al encuentro de los aviones turboélice antisubmarinos de largo alcance ruso Tupolevión 142 así que bueno no tendrían órdenes de disparar y los rusos atacarían al submarino americano de descubrirlo pero son incidentes que podrían crear si no se tiene cuidado algo probablemente de haber algo lo pararían en seco porque no van a permitir que una cosa incluso si se lanzan misiles pues un avión derriba a otro que eso puede llevar a una guerra nuclear ni Putin ni Biden y eso hay que decirlo lo digo ni Putin ni Biden quieren la guerra nuclear ninguno de los dos al menos Putin considero que no y soy crítico de Putin pero él lo llegó a reconocer antes bajo Trump creo que si llega a haber una guerra entre Estados Unidos y Rusia los dos serán destruidos así que eso guerra cibernética bueno si se acusa a los rusos de y sobre todo se acusó a la inteligencia militar rusa el GRU o GU pues de haber estado detrás de ataques tratar de penetrar o intervenir en programas de votación para las elecciones creo que del 2016 y también de haber enviado mensajes que se llaman phishing para tratar de obtener los datos si no me equivoco de funcionarios electorales eso según la NSA hay una chica que había sido analista allí trabajado en la NSA y la descubrieron que había filtrado información secreta a la prensa entonces la condenaron a prisión ahora creo que la acaban de liberar y esta chica pues la información que se hizo pública hablaba a la NSA de esa intervención rusa pero no decía si tuvieron éxito los rusos o no últimamente se habla de los ataques de ransomware que sería pues un programa pirata para pedir rescate como ya saben pues toman control de la computadora de la víctima y le amenazan que le pueden borrar todo o que tienen sí tienen la información cautiva pero que pague un rescate para obtener su información o si no se la borran toda o la hacen pública a todo el mundo esa información confidencial entonces hubo ataques contra ese oleoducto en Estados Unidos y bueno pues claro dijo Biden claramente bueno y lo que dicen que esos ataques vienen de Rusia no está claro que el gobierno esté detrás y llegan a la conclusión que vienen de Rusia porque por ejemplo tendrían un tipo de programa que no atacaría a una computadora o computadoras que estuviesen en cirílico o sea en la lengua rusa que estaban operando los ciberpiratas durante las horas diarias diurnas de Moscú o no operaban durante los días feriados en Rusia entonces parten de la premisa que sí que son ciberpiratas bueno si realmente son ciberpiratas rusos y no lo dudo el el estado ruso tiene que saberlo y probablemente está detrás serían acaso yo especulando si no son realmente agentes del GRU o del FSB etc GRU la inteligencia militar el FSB Servicio de Seguridad Federal es el principal sucesor de la KGB soviética del antiguo Comité de Seguridad del Estado pues si no son oficiales son tropas cibernéticas serían subcontratados algo así como los corsarios de otros siglos que tenían digamos que la autoridad el permiso para hacer todo el daño que pudieran penetrar las computadoras sistemas de seguridad en el mundo moderno obviamente en otros tiempos pues era un elemento privado que se le daba la patente de corso y se iba a robar cualquier tipo de mercante o barco incluso hasta de guerra si podía pues capturarlo del enemigo hacer como el trabajo sucio y a mi me llama la atención ganan experiencia y si pueden un dinerito más pero eso es mi argumento los rusos lo negarían o dirían en todo caso que sus elementos criminales más allá del control del Estado no considero que Rusia es un Estado policíaco si algo ocurre de ese calibre el Estado lo sabe y si el Estado lo permite es porque lo tolera ahora la cuestión es si se han puesto de acuerdo podría ser podría ser ¿qué me vas a decir Alejandra? lo que me llama la atención en este tema de los ciberataques pues es la respuesta de Putin cuando él dice que estos se dan principalmente desde el espacio cibernético de Estados Unidos ¿no? y él hace pues un recuento y toma datos duros del mismo gobierno de Estados Unidos y dice que pues Estados Unidos está en el primer lugar de esa lista de ciberataques en segundo lugar estaría Canadá seguido por algunos países de América Latina y después Reino Unido pero él afirma que en esa lista pública de Estados Unidos Rusia no aparece entonces bueno con esto él intenta pues desacreditar esas acusaciones y pues también habla de que han recibido 12 demandas de Estados Unidos por estos ciberataques y pues Rusia el gobierno ruso ha pues entregado un informe detallado de cada una de estas demandas y sin embargo pues ellos han hecho alrededor de unas 80 demandas a Estados Unidos por la misma situación y pues no han tenido hasta el momento ningún resultado si bueno vamos a decir que Estados Unidos es campeón de la guerra cibernética ellos inventaron la internet y diría que la NSA la agencia de seguridad nacional que es la agencia de espionaje de inteligencia de comunicaciones inteligencia de señales signals intelligence pues como lo dijo el disidente Edward Snowden cuando hizo sus revelaciones o sea espien a todo el mundo y ya saben que hasta sus aliados y ahora la noticia que surgió hace poco que Dinamarca había sido cómplice colaborado también los alemanes lo han hecho otros ayudando a la inteligencia americana que a espiar a Angela Merkel o bueno pues si había escuchado antes por Edward Snowden ahora no recuerdo si volvía a surgir ese tema de Angela Merkel pero Snowden había dicho que habían espiado las comunicaciones de Angela Merkel y de Dilma Rousseff la que fue presidenta de Brasil Dilma creo que era las páginas de internet que ella visitaba y Angela Merkel espiaron sus comunicaciones creo que desde estaciones de la CIA en Berlín o algo así de la embajada americana en Berlín o sea que Estados Unidos también no olvidemos sus ataques con Israel a Irán incluso ataques que han tenido han causado daños como a la central creo que a las centrífugas de enriquecimiento de uranio las centrifugadoras o máquinas centrífugas en Natanz creo que fue con un programa a ver era Stuxnet que alteró el programa de la Siemens alemana para control de esas un programa de control industrial pues alteró el programa para que las centrífugas estuviesen girando demasiado rápido demasiado lento bueno al final fueron destruidas unas no sé si una cuarta parte o algo así un buen número no todas no la mayoría pero una parte y el ciberespionaje con Dooku por ejemplo ahora se me escapa otro de esos programas que se habían reportado creo que Karapetsky esta agencia de seguridad de internet ah de Flame Flame Dooku Flame eran de espionaje Stuxnet era de sabotaje industrial y eso es lo que sabemos así que pues en ese sentido Washington y hay otra cosa si Estados Unidos tiene tanta curiosidad de espiar a sus buenos aliados imagínense Rusia imagínense y las cosas de sabotaje incluso que no sabemos que probablemente o que están probando las defensas cibernéticas de Rusia para ver en un caso de guerra pues causar bastante daño claro eso no justifica ni uno ni otro deben de hacerse daño porque como se ha discutido ya en Estados Unidos no sé si incluso a nivel de la OTAN si o igual me equivoco pero Estados Unidos ha planteado la cuestión que ataques cibernéticos de cierto tipo pueden ser casos belli caso de guerra y por ejemplo pues si es algo que alterase el sistema eléctrico como ocurrió se acuerdan bajo George W. Bush que bueno dicen que eso fue accidental y una buena parte de la costa este de Estados Unidos Nueva York la ciudad de Nueva York se quedó sin electricidad cuando se veía la gente caminando por las avenidas de vuelta a casa porque el metro pues no estaba funcionando el tren subterráneo pues si hubiese algo como eso o que provocase una explosión catastrófica un acto dirigido contra una central nuclear de un país aliado por ejemplo pues ahí me imagino que eso sería un casos belli pero no creo que los rusos se atreiesen a algo así a menos que ya hubiese estallado una guerra o estuviese a punto de estallar y quisiesen el primer tiro de esta manera pero en todo caso pues también puede ser una cuestión de interpretación ¿qué consideraría el gobierno americano un caso para una represalia similar si no militar convencional con bombas y misiles si de guerra cibernética de ser considerar ellos de ser atacados por Rusia hay otra cosa tienen que tener mucho cuidado porque también se pueden hacer me imagino creer que un país ha sido y no ha sido ese país ha sido otro y que querría precisamente crear o que se inicie un conflicto para y ahí vendría con esto que no sé si se los dije a ustedes pero que si llega a haber una guerra nuclear una gran guerra vamos a decir quizá no total pero que hubiesen armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos y que involucrara la OTAN pues Europa Canadá probablemente saldrían destruidas las partes en conflicto y si la China no ha intervenido China va a surgir como la gran hiperpotencia del mundo ante la destrucción de los otros así es doctor esta sería otra otra de mis preguntas la última que si me interesaría conocer mucho su punto de vista esta cumbre intenta romper esa alianza estratégica que hay entre Rusia y China o cree usted que no va por ahí el asunto bueno si lo lograsen si tuviesen chance de hacerlo lo harían pero también tomen en cuenta Rusia apoya la China aparte de Corea del Norte China y Rusia son los padrinos de Corea del Norte claro Biden ha hablado de intentar retomar la idea del diálogo con Corea del Norte creo que acaba de decir el líder o el gobierno que están listos para la paz y para la guerra entonces pues bueno ahí se verá pienso que Trump había tenido un verdadero chance para lograr la denuclearización de Corea del Norte a base de una eliminación o levantar de manera pausada las sanciones pero lamentablemente para la cumbre de Hanoi se impusieron los de línea dura tipo Bolton esa gente y no logró eso no se logró uno diría que Corea del Norte tiene desconfianza pero si logra Biden convencer a Corea del Norte que ellos están decididos a cambio de la denuclearización de Corea del Norte levantar sanciones pero ojo lo querrá lo apoyará Rusia y China y por qué digo esto porque ya saben las declaraciones de Mohamed Jabal Sarif el ministro exterior es iraní que le grabaron una larga entrevista que dice que iba a ser como una especie de crónica de testimonio histórico que no se iba a hacer público y se desahogó Sarif diciendo que el acuerdo nuclear del 2015 que la guardia revolucionaria y Suleimani el general Suleimani que mató mataron los americanos se oponían a ese acuerdo nuclear que Rusia se oponía que Rusia que era garante y aparecía como que sí que apoyaba el acuerdo nuclear que se oponía al acuerdo nuclear porque no quería que Irán se acercara a Occidente sino que Rusia la tenga para ella solita vamos a decir que no esté entonces si hay un intento de Biden de lograr la denuclearización de Corea del Norte pues con esa actitud de Rusia se irán imagínense Corea del Norte probablemente no que era Rusia eso y quizá la China tampoco porque también verían Corea del Norte como un troublemaker alguien con armas nucleares que en caso de guerra con Estados Unidos puede ser un aliado importante para pues combatir y bombardear con armas nucleares de destrucción masiva al pobre Japón Corea del Sur que es aliada de Estados Unidos etcétera bueno veremos veremos entonces está lo de Taiwán Estados Unidos se supone que debe de defenderla los chinos ya saben están provocando entrando en la zona de protección de seguridad aérea de Taiwán con últimamente bombarderos H-6 y casas de combate de esos J-16 que son copias o versiones del caza ruso Suhoi-30M Suhoi-30M por cierto ya saben que los de aviones venezolanos es el Suhoi-30M K-2 que sería la versión del MK pero de ataque naval el MK-2 como los que tiene Venezuela originalmente fue una versión para la China que lo exportaron pues a Hugo Chávez entonces está el tema del mar de la China meridional y del mar de la China oriental donde están las islas Senkaku como le llama el Japón Yaou como le llama la China rico el fondo en gas natural pesca pues Rusia apoyaría a la China en su reclamación contra el Japón y la China y apoyaría a la China con sus reclamaciones en el mar de la China meridional ahí también es delicado porque Vietnam tiene sus reclamaciones como en las islas Spratly en el mar de la China meridional y Vietnam es un buen aliado de Rusia también un buen cliente de armas como lo ha sido la China para Rusia es como el caso es entre la India y la China que ambos son socios comerciales de Rusia entonces pues habrá que ver ahora un punto más si mi teoría es correcta y se basa en la información de investigación periodística de fuentes periodísticas republicanas de Estados Unidos conservadoras como de Epoch Times ellos alegan y yo les creo que la China ayudó a Biden a cometer fraude electoral interviniendo de manera de manera cibernética en las computadoras de votación que no debían de estar conectadas a la internet pero si lo estaban en los estados clave a ver como Pensilvania Georgia o si no Pensilvania Wisconsin Michigan entonces ah y está el asunto de Hunter Biden y de Joe Biden del dinero que Hunter habría obtenido de esos empresarios chinos y que el papá también quería no olviden que es cosa vieja porque también se hablaba de Clinton de los Clinton en esos tiempos estaba el grupo Lipo que había estado haciendo donaciones al partido demócrata por parte de la China un complejo económico ligado al complejo militar industrial al chino etcétera así que si es verdad eso y no es agua de borraja si es verdad realmente Biden querría enemistarse con la China cuando les debe ese favor pues ahí está la cosa si pueden hablar de Taiwán pueden hablar de Hong Kong derechos humanos de arriba abajo vale pero tenemos que ver qué va a hacer con la política comercial va a seguir con la guerra comercial seguirán emitiendo bonos de la deuda pagados comprados por el dinero chino productos hechos en la China que se venden en Walmart se venden en Costco se venden en Estados Unidos en las farmacias Walgreens CVS lo que sea así que al principio daba señales Biden con esa reunión de su gabinete de su experto secretario de asuntos exteriores secretario de Estado perdón y consejeros de Seguridad Nacional que se vieron en Anchorage y parecía como que sí que habían rostado con los chinos considero que eso es cortina de humo precisamente para evitar acusaciones de los republicanos que ya ven ya ven están vendidos a la China pero hay que ver más adelante qué pasa no creo que esa unión y alianza ruso-china se rompa así porque además coinciden aparte de Corea del Norte y de los puntos que les he dicho en la región al este de la China coinciden en lo de Irán como un socio geopolítico Siria también un freno geopolítico a los el avance el expansionismo imperialismo como yo les gustaría llamar de Estados Unidos y sus aliados en la región del cercano oriente está Venezuela socio comercial de la China de Irán y de Rusia todo está en familia solo falta Corea del Norte igual está allí no lo sé entonces Cuba también por ahí por ahí está metida con el asunto del oro de Venezuela el oro que por cierto abro paréntesis porque según parece el oro venezolano lo procesaban los turcos aliados de la OTAN y Emiratos Árabes Unidos comerciaban con el oro venezolano también a pesar que es aliado de la OTAN los americanos le van a vender el F-35 parece que Biden ha estado amenazando Emiratos Árabes de que no acepte a Huawei eso puede ser un punto de choque también los chinos lo pueden interpretar como competencia desleal por parte de Estados Unidos es el tema es el tema de los chips ¿no? de esta marca que los chinos pueden espiar y TikTok también porque hay reconocimiento facial muy probablemente la China es un estado totalitario policíaco pero si lo hace la China Estados Unidos tiene la capacidad de hacer y probablemente los británicos también un ejemplo para que vean de las experiencias de esta gente y tomen sus precauciones ustedes por si acaso los ingleses se reportó a ver es como se llama el Government Government Communications Headquarters Government Communications GCHQ GCHQ esa es la agencia de espionaje de comunicaciones y de señales británicas el equivalente a la NSA americana y llegaron a jactarse apareció en la prensa británica hace unos años que había gente que tenía su computadora que la habían apagado pero el monitor tenía la pantalla digo tenía la cámara no de video y no habían tapado la cámara de video entonces si era un usuario que se reunía por la noche con su pareja y la computadora estaba aparentemente apagada pero apuntando hacia la cama pues que esta gente lograba conectarse sin ser descubiertos y filmar todo como una película porno y se la repartían entre ellos supuestamente no habían sido autorizados a hacerlo lo hacían por debajo de la mesa criminalmente vamos a decir pero ya ven es gente con mucha pericia los chinos lo tienen los rusos lo tienen los israelíes lo tienen los americanos lo tienen y no olviden no es solo Estados Unidos son los cinco ojos o proyecto Echelon 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 que es una alianza de las potencias anglosajonas que establecieron durante la segunda guerra mundial para espiar a las potencias del eje Estados Unidos Reino Unido Canadá Australia Nueva Zelanda comparten toda la información de inteligencia que capturan alrededor del mundo o sea que es un espionaje global y lo comparten y según creo que Edward Snowden o habría sido según Wikileaks y Bradley Manning que reveló eso el antiguo soldado americano que lo que Estados Unidos obtiene lo comparte con Israel Israel estaría al tope de de todo y todos ellos son expertos en guerras cibernéticas así que sí Estados Unidos acusa y claro nadie le gusta que les corten les paralicen el oleoducto y esas cosas pero bueno ya ven ya ven no solo son ellos los otros también y no sé qué otra cosa más quieres que diga a ver pues pues esto esto está interesante lo de lo de los los ciberataques porque pues intervienen intervienen elecciones y además empiezan a a integrar también a otros países de hecho se hablaba de que de que incluso Venezuela estaría también coludido ¿no? entonces parece que es cada vez más un elemento que juega mucho en las elecciones de diversos países y hay una cosa ahora que se me ocurre bueno lo de Venezuela Ludo cuando estaba en CNN pues él denunció ¿no? eso por 2004 2005 2006 2004 2006 de que estas computadoras de votación ¿cómo se llamaban? esta compañía que estaba basada en la Florida ahora se me escapa el nombre sí que Hugo Chávez habría cometido fraude para las elecciones del 2004 creo que habrían sido ¿qué? sus primeras elecciones después de haber elegido la primera vez entonces es cosa vieja esa compañía que los venezolanos usaron después habría pasado bajo posesión de otra compañía americana que a su vez fue adquirida por una en la China ahí es donde viene la conexión esa y hay algo que decía el reportaje ese de The Epoch Times que es el que yo me baso para esas conclusiones de que hubo fraude en las elecciones de Estados Unidos que había también elementos de ciberpiratas cibercriminales en Serbia que habrían ayudado a Biden que supuestamente Biden o el gobierno de Obama había enviado a gente a Serbia para reclutarlos antes de que Trump fuese elegido que se yo ahora si eso es cierto si eso es cierto no olviden que Serbia es buena amiga de Rusia es estrecha aliada de Rusia ¿qué quiere decir? si la historia es cierta que también los rusos sabían pero no ayudaron a Trump ayudaron a Biden así que ¿qué dios es este? ¿no? o sea ¿qué realmente está ocurriendo aquí? ¿no? o sea ¿qué es esto? ¿en qué mundo vivimos? si hay que tener miedo porque uno diría esta gente pues sí son muy pragmáticos son muy responsables bueno no creo que son tan responsables son como jugadores de casino que arriesgan la cosa a ver si resulta pero ¿qué pasa si al final les sale mal la jugada? exacto exacto estamos en en vilo realmente ¿no? nosotros somos como espectadores pero los que están jugando las cartas a veces parece que no saben muy bien hasta qué punto detenerse hay un punto adicional que lo reportó CNN bueno CNN en español lo reportó ayer primero fue CNN en inglés no sé si lo hicieron antes de la cumbre un día antes o después que bueno Rusia está involucrada en la República Centroafricana con mercenarios bueno contratistas privados les llaman la compañía que más se oye es Wagner porque el oficial ruso del antiguo antiguo supuestamente retirado yo considero que no nunca nunca se retiran realmente de la inteligencia militar rusa Jereu es el fundador de esa empresa Wagner que usa a ex miembros de las fuerzas especiales como los comandos de la Spednas rusa son los de boina azul esos comandos etcétera que llevan como debajo del uniforme de la fatiga camuflada una camiseta de rayas como de marinero y estos el Spednas las fuerzas especiales son del Jereu son de la inteligencia militar que en caso de guerra pues estarían detrás de las líneas enemigas como operación de comando para pues coerquer sabotaje atacar pues baterías de misiles móviles cosas así centros de mando y control y están operando en la república centroafricana que hay una guerra civil desde hace ya unos años está el gobierno en goma y están los rebeldes que son musulmanes islamistas entonces acusan a los rusos de crímenes de guerra de matar a niños y cosas y todo dicen que la república centroafricana es rica como dije en diamantes es un según el mapa que ponían en el documental de CNN la parte oriental o perdón occidental de la república centroafricana llena de banderitas son los puntos de operaciones de los rusos dicen que hay dos mil trescientas tropas rusas allí que oficialmente no son mercenarias porque los mercenarios están prohibidos pero si son de como yo sospecho tienen que ser de la inteligencia militar el GRU ocultados bajo el hecho que son una compañía Wagner de seguridad algo así como Blackwater pero Blackwater pues eran contratados por el gobierno americano británico estos son directamente en mi opinión Wagner al servicio de Moscú pero bajo el camuflaje de compañía privada y entonces es una intervención del gobierno ruso a favor del gobierno la república centroafricana pero acusados de crímenes de guerra entonces derechos humanos ese podría ser un arma un argumento de la administración Biden contra Putin contra Rusia que probablemente no se tocó en la cumbre pero CNN me lo puso y quién sabe si fueron órdenes de arriba que lo pongan y bueno en cualquier momento lo retoman cuando sea necesario ellos administran toda esa información que tienen unos de otros y de repente la sacan doctor le agradezco muchísimo como siempre su atención y pues bueno yo espero tenerlo nuevamente invitado con algún otro tema sí sí diga sí sí bueno Biden quiere retomar el acuerdo nuclear con Irán si es cierto lo que decía Mohammed Jabal Zarif el ministro exterior que ahora va a haber elecciones en Irán probablemente lo saca porque era moderado y dicen que quien tiene chance es uno que es de línea dura y Ebrahim Riza o algo así o Rizo se me escapa el nombre lo vi en Debka File que es un portal de inteligencia de noticias de inteligencia israelí Debka Debka File y pues él dijo Mohammed Jabal Zarif ya saben lo que les dije hace un momento de que los rusos estaban opuestos al acuerdo nuclear de que la guardia revolucionaria y el general asesinado Soleimani estaban en contra este el candidato que se asume que va a ganar es hombre de confianza de Hamenei y es de línea dura entonces quizás no haya acuerdo nuclear o exijan unas medidas una vara de como decir negociadora más alta yo me sospecho mi sospecha pero no no tengo pruebas excepto bueno los israelíes hablan que tienen archivos que hicieron público que robaron cerca de Terán o de Terán del programa de armas nucleares iraní yo he considerado que Irán no ha tenido programa de armas nucleares últimamente y Obama había dicho que la CIA cuando se firmó el acuerdo había declarado que había abandonado el programa por 2003 pero que tal si lo tienen en secreto y si lo tienen en secreto Rusia sabría y Rusia lo apoyaría ¿por qué digo esto? porque hubo un artículo en la década de primera década del siglo XXI que salió en el telégrafo británico el periódico The Telegraph en la cual hablaban de que misiles balísticos navales de la flota del Pacífico soviética de la clase submarino de misiles balísticos que la OTAN llamaba Yankee clase Yankee que como aquel que se hundió por las Islas Bermudas por 1985 86 por allí cuando estaban antes de que se reunieran en cumbre Reagan y Gorbachev en Reykabi creo en Islandia pues que bajo Yeltsin se lo vendieron a Corea del Norte uno de estos submarinos con 16 misiles balísticos que la OTAN llamaba cada misil SS-N-6 Serb el nombre que la OTAN le daba se lo vendieron todito a Corea del Norte y Corea del Norte claro utilizó los misiles para crear una versión de misil de alcance medio intermedio móvil terrestre que después se lo vendieron a Irán y según el artículo generales rusos retirados permitieron que los misiles fueran por todo el territorio de Rusia imagino que bordeando la China hasta llegar después me imagino que al Caspio y de allí por el mar Caspio pues llevárselo a Irán y entonces tecnología pues de misiles claro no eran retirados cuando escuchen que los militares rusos están envueltos la inteligencia está involucrada ellos lo saben todo se dice incluso eso fue por 1993 que la Unión Soviética y presuntamente ya en el periodo postsoviético la ex KGB el directorio de contrainteligencia que por cierto dicen unos que era el que para el cual trabajaba Putin para la KGB en Alemania para espiar a las tropas soviéticas que había allí el grupo de fuerzas soviéticas de Alemania pues que la contrainteligencia militar habría penetrado hasta una quinta parte del personal de los oficiales soviéticos creo que sin hablar de los soldados rasos o marineros y todo así que ellos lo saben todo si hubo generales retirados que permitieron eso es porque Moscú lo permitió entonces si les han ayudado con misiles balísticos ¿por qué no? digo yo especulando una colaboración fructífera de armas nucleares norcoreanas o tecnología a través de Rusia a Irán porque claro son aliados antioccidente y no olvidemos que Estados Unidos tiene aliados nucleares como el Reino Unido como Francia como Israel entonces el mismo Pakistán entonces claro pobre Rusia necesita tener aliados nucleares digo yo de manera irónica también como contrapeso así que si tienen programa de armas nucleares secreto los iraníes probablemente no colaborarán y si llegan a colaborar porque no tienen programa de armas nucleares punto pero quieren levantar las sanciones bueno quizá haya pero entonces Rusia ¿qué papel va a jugar? porque si Rusia se opuso antes ahora que las tensiones son tan profundas entre Rusia y Estados Unidos no creo que quieran perder Irán que se les vaya al mando occidental yo creo que con un presidente línea dura iraní un nuevo presidente cercano a Hamenei no va a ocurrir eso y seguirán del lado porque además hay otras cosas en juego Siria está el Líbano Hezbollah conflicto árabe-israelí por ahí puede explotar otra cosa también hemos hablado Estados Unidos pero como decían europeos cuando Ariel Charón creo que era primer ministro que la tercera guerra mundial muchos según encuestas decían creían que iba a estallar precisamente un conflicto involucrando a Israel así que eso es otro punto que no sé si lo discutieron porque también está el tema del conflicto de la cuestión de Palestina y parece que Biden está dispuesto a pues está a favor de una solución de dos estados y yo diría que también Rusia pero claro Rusia está también medrando allí no quiere perder influencia ante Estados Unidos en qué va a quedar la cosa tiene buenas relaciones con Israel también al menos con supuestas relaciones más o menos con Netanyahu ahora está Neftali Bennett qué relación habrá con él eso habrá que ver también pero Rusia no va a abandonar a Siria y Rusia apoyará a través de Siria y de Irán a Hezbollah y también Rusia está involucrada al parecer aunque sea indirectamente del conflicto de Yemen que ahí tiene empantanado a los saudíes y están los emiratíes también y Israel tiene acuerdos con emiratos árabes ya que emiratos árabes ha reconocido Israel y podría tener una presencia naval o militar en la isla creo que de Socotra donde se han metido los emiratíes así que es un tema bastante complejo vamos a ver qué ocurre pero eso podría ser un foco el tema de Israel de conflicto con Siria con el Líbano y vamos a ver qué pasa y está Irak también claro doctor a lo mejor este podría ser un tema para una siguiente charla porque aparte es complejísimo es muy extenso y bueno yo creo que si ya meritaría algún par de programas ¿no? cuando quieran cuando quieran cuando quieran pues ustedes me dicen y yo con muchísimo gusto muchas gracias doctor pues bueno es hora y media prácticamente agradezco muchísimo todo este tiempo que nos regaló y bueno pues nada agradecemos mucho a las personas que nos hicieron favor también de seguirnos y pues anotar yo siempre digo anotar todo lo que dice el doctor Layos porque son cosas que hay que ir analizando hilando y tienen mucho sentido cuando de verdad hace uno estos ejercicios ¿no? de anotar y de relacionar sucesos hechos y bueno nuevamente muchas gracias doctor Layos y pues bueno buenas noches un placer nos vemos hasta la próxima buenas noches y buen fin de semana y cuídense cuídense con lo del COVID-19 mucha precaución tenga mucho cuidado gracias que nos cuidan estamos en contacto salgo ahora muy bien pues bueno pues les agradezco mucho la atención nos estamos viendo en una en una siguiente transmisión con un tema diferente ya les iré diciendo muchas gracias gracias